Ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy. ¿Sí puedes? Sí puedes, sí puedes, ¿cómo no? El ex entrenador y ahora comentarista Mario Carrillo asegura que el ex jugador necaxista Alex Aguinaga está a la altura de los más grandes entre los grandes. ¿Realidad o exageración? La calidad. La famosa diluente. Hace poco hablaba yo con un empresario y le decía que todo el mundo admira a Luka Modric. Yo le dije, Aguinaga es más que Luka Modric. Es decir, este era de Ecuador y el otro no sé de dónde es. De Croacia. Que la trascendencia de Madrid, Aguinaga era mucho más. Por fuera más hábil. Si puedes jugar de extremo derecho, Aguinaga. Si quieres que defendiera Aguinaga. Si que lo creas de creativo atrás del centro, elantero Aguinaga. Mario, para mí, dentro de los cinco mejores jugadores que han venido en la historia del Fórmica. Pero fíjate lo que estoy diciendo, Aguinaga. Estoy diciendo de Luka Modric que no es cualquier cosa. No, no, no. Yo le digo, no le pide nada. Parecería una exageración. Pero no. Fíjense que aquí yo no veo nada gracioso en lo que está diciendo Mario Chascarrillo. Lo que está diciendo es la verdad. Claro. Incluso hasta físicamente se parecen a Alex Aguinaga y Luka Modric. Véalos. Puede ser, puede ser. A ver. Véalos. Mira. Ah, sí, igualito. Bueno. No parece más bien que les cayó mal a lo que comieron a los dos. En esa buena media carrera. Mira, es que sí veo a Aguinaga en el Real Madrid actual, ¿no? Sí, sí lo veo. Pero ¿a quién sacarías el Necaxa para meter a Modric? Nadie, nadie. Bueno, a ver, les decía yo que ya que estamos en eso, yo creo que César Villaluz es mejor que Messi. Y a quien no le parezca, nos vemos afuera del Metro Indios Verdes, ¿no? Y ahí arreglamos nuestras diferencias. Calma, calma. Digo. Ok. Ese fanático de César Villaluz. Tú síguele, no. No, 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 no. A Luka Modric se le respeta. Pero a Alex hasta dan ganas de agarrarle una aguinalga. ¿Eh? Oye, es como lo que recibimos tú y yo cada año, ¿no? El aguinabo. Eh, sin duda. ¿No? Hay que ser aguinabo, que es nada. Mira, de hecho, este, Ronaldo cuando era chiquito jugaba a ser aguinaga. Por si no sabían. Aguinaguita. Pero era un grande de verdad, esa aguinaga. La neta, el más grande de todos es el Cuau. Digo, ¿cuántas veces han gobernado Morelos? Modric o aguinaga. ¡Exacto! ¡Cero! ¡Ni una! Ni una sola. Y sí, Modric será muy bueno y lo que quiera. Pero a él no le compuso una canción el mismísimo Kurt Cobain. ¿Cuál? ¡Oh, sí! ¿De Nirvana? ¿No recuerdan esto? Siempre me preguntaba qué decía esa canción de Nirvana. Es aguinaga. ¡Aguinaga! ¡Aguinaga! Misterio resuelto. Gracias por eso, Gabriela Graff.